Hay varios tipos de formas de cacherización de los utensilios de Pesach para Pesach, utensilios que se usan todo el año para usarlos en Pesach, porque un utensilio que se usó durante todo el año absorbe el jamez en las paredes del utensilio y no sale hasta que no se cacheriza. A partir del víspera de Pesach, en la hora que ya no se puede usar el jamez, también no se puede usar esos utensilios. Ahora, ¿cómo se cacherizan los utensilios? Depende siempre de la forma que se utiliza hacia ese cacheriz. Hay varios tipos. Está lo más grave, es cuando es libún. Libún fuerte es cuando se hace al fuego directo, que eso es algo que se usó directo al fuego, como un pincho o una rejilla de una parrilla, que se usa al fuego directo para la cacherización. Se necesita también ponerlo con un soplete hasta que se ponga rojo vivo, que salgan chispas. Después está un nivel un poco más bajo, que es libún cal. Es también al fuego, pero no hace falta que se ponga rojo vivo, sino solamente que se ponga caliente, que si le pongo una servilleta se quema. El tercer nivel es agalá. ¿Qué es agalá? Ponerlo, una olla con agua hirviendo, y meter el utensilio adentro del agua hirviendo. Eso lo estoy haciendo agalá, y eso es para utensilios que se usan de esa forma de cocción, agua con agua. Después está un nivel menos, que es echar el agua hirviendo de donde sirvió, agarro una olla, hierbo el agua en el fuego, y echo el agua sobre otro utensilio, eso se llama iruy de clivichón, que también eso es una cacherización, por ejemplo, que se hace a los mesones, o ese tipo de cosas. Y después está lo que es lavar con agua fría, por ejemplo, los utensilios de vidrio para los sefaradín, se puede lavar con agua fría es suficiente. Y después está otro nivel, que es algo que se utilizó para dejar cosas en remojo. Por ejemplo, uno que dejó james, o que tiene un utensilio que se usa dejando james ahí más de 24 horas, para cacherizarlo, tiene que ponerle agua durante 72 horas, cambiando el agua cada 24 horas. Cada 24 horas, de esa forma, lo cacheriza. Lo que vamos a ver ahorita es el primero, que es el lipun. Lipun es para cosas que son directas al fuego. Ejemplos, unos pinchos, todas las cosas que se usan al fuego directo, sin líquido. Las bandejas que se usan para hacer el pan, o para hacer tortas, necesitan lipun. Por cuanto que se le hace el lipun, que lo pone al rojo vivo, se daña y no se puede utilizar más, por eso no hay que usarlas en pesa. En cambio, otro tipo de cosas, por ejemplo, rejillas, las rejillas que necesitan lipun, eso sí se le puede hacer. La rejilla que se usa para una parrilla. La rejilla que se usa al horno, se puede permitir cacherizarla con el horno junto, y forrarla como para el aluminio. La rejilla que se usa para la cocina de gas, que ahí se cocina sobre eso, ahí sí hay que limpiarlo bien, porque a veces quedan cosas pegadas, y después hacerle un lipun cal, que es pasarlo con el fuego para que se caliente bien, y después forrarlo como para el aluminio. Si no le puede hacer lipun cal, que lo haga, que lo venda en aralá, o que le eche agua hirviendo, de una olla que también, según algunas opiniones, es suficiente. Esto es cuando es una cocina de gas. Si es una cocina de vitrocerámica, tiene que limpiarla bien, con inteligencia especial para eso, y tratar después de dejarla prendida a la temperatura máxima que puede, según el modelo que tenga. ¿Y no usalo 24 horas antes, no? No usalo 24 horas antes, para que se mejora hacerlas de esa forma. Claro, o sea, el horno acá dice que 24 horas se deja prendida, no sé, una hora, no sé cuánto es, y... Para que chileciera el horno, hay que limpiarlo bien, después, con bien, con desengrasante y todo, no usalo 24 horas, limpiarlo bien, y después, ponerlo a la máxima temperatura, durante unas 3 horas, y después ponerle el autolimpiante, que tiene. Depende del uso de cada persona, hay gente que usa el horno, normalmente se usa 3 horas el horno seguido, para hacer pan, o para hacer ese tipo de cosas, depende del uso. ¿Por qué va a preparar aluminio? Porque la rejilla, es algo que absorbe a veces directo, o sea, hay quien dice que hay que poner una nueva, por eso es bueno forrarla en papel aluminio. Ok, está bien, o sea, mi primera pregunta es, no, no es directo, está la bandeja encima. Sí, pero a veces se desborda. Ok, y por eso, entonces, ¿hasta o bordo? Si, usted dijo, 6 litros, un poco de papel aluminio, cada litro no dice nada tampoco. Sí, pero bueno, si en una hat-sa no es directo. ¿Para que fue? Cada litro no se pone directo. Sí, pero es mejor que en el caso, que está directo del fuego. ¿Es un poco de papel aluminio? Hay quien apoyarse, sí, bien hay quien apoyarse. Pero la bandeja no se puede usar. Las bandejas del horno, es casi imposible cachorizarlas, por eso hay que comprar nuevas. Las que son de Pyrex, tampoco se pueden utilizar, las que se usan al horno, ya que no hay forma de cachorizarlas.